El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Fue creado como símbolo de lucha, igualdad y reconocimiento hacia todas las mujeres del mundo. La Ley Micaela es una norma nacional que establece la importancia de la sensibilización y capacitación de las personas que forman parte de un Estado. En Salta contamos con una ley provincial y con una ordenanza de la ciudad, que establecen la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia hacia las mujeres, para todas las personas que integran los poderes de un Estado. Estamos impulsando un Estado presente para la capacitación, sensibilización y prevención de la violencia de género en todas sus formas. El camino es con vos.